Y bueno, vamos a empezar por la yuventía de hoy día, ¿no? Vamos a ver hoy día lo que es sistema abierto, lo que es el SAEFE, ¿no? El SAEFE, ¿qué es lo que dijimos? Tiene una entrada y una salida. O en teoría, el SAEFE es todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Si entra por acá, sale si o si por acá. El flujo mástico es igual a la masa sobre el tiempo, ¿no? Y hemos visto acá dispositivos de SAEFE, son turbinas, toberas, difusor, compresor, caldera, bomba y demás, ¿no? Hoy día vamos a avanzar lo que es un separador, o también puede ser un mezclador, ¿ya? Porque el separador y el mezclador son intercambiadores de calores, son casi lo mismo pero con diferentes funciones. El uno separa y el otro mezcla, es lo mismo, ¿no? Veamos el tema acá del mezclador, ¿qué es lo que hace el mezclador? Generalmente el mezclador se encuentra algo así, tiene o dos entradas, una salida, o tiene una entrada y dos salidas. Pero más por lo general tiene siempre dos entradas. O sea, entra por acá, se mezcla lo que hace acá vapor con agua y sale acá lo que es posible mezcla o vapor. O puede que entre acá vapor y vapor y sale acá vapor, ¿ya? En teoría lo que hace el mezclador es mezclar dos fluidos, ¿no? Nada más. ¿Cuáles son las características de lo que es el mezclador, ¿ya? Generalmente el mezclador es adiabático. A no ser que el enunciado me diga lo contrario. ¿A qué me refiero con lo contrario? Puede que el enunciado me diga, el mezclador pierde calor, no sé, pongámosle, no sé, 500 kilowatts o pierde calor, no sé, a tantas kilocalorías sobre minuto. A no ser que el enunciado me diga lo contrario. Si es que el enunciado no me dice nada, el calor es igual a cero. Otra característica principal del mezclador o separador es que no produce trabajo. Todo lo que es mezclador, separador, enfriador, calentador o recalentador, el trabajo es igual a cero. No hay trabajo en el mezclador. Y por último, la más principal es que todo intercambiador de calor trabaja a presión constante. Es decir, la presión que entra acá es la misma presión que sale acá, ¿ya? La presión de entrada es igual a la presión de salida, siempre, siempre. Es decir, todo intercambiador de calor es a presión constante. La P es constante. Al decir intercambiador de calor, ¿a qué me refiero? Me refiero a un evaporador, a un condensador, a un separador, mezclador, recalentador, enfriador o lo que sea. Siempre trabaja a presión constante porque son intercambiadores de calor. Y bueno, en la parte, al aplicar lo que es la ecuación de continuidad o un balance de materia, decimos que la sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida. Es decir, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Y qué es lo que ingresa acá? Entra lo que es acá. Entra uno y entra dos. Es decir, flujo másico de entrada sería flujo másico uno más el flujo másico dos. ¿Y qué es lo que sale? Sale por acá el flujo másico tres. Entonces, acá tenemos lo que es la ecuación de continuidad. Y acá podemos ver lo que es un resumen de todos los dispositivos de SAEF. Entonces, les voy a mandar hoy mismo este documento junto con lo que es un formulario para el sistema abierto. Así que, como pueden ver acá, dice calentador o enfriador, P constante, o P salida constante, igual a P entrada. Separador, P constante. Calentador, presión constante. O sea, todo lo que son intercambiores es presión constante, presión constante y demás. Así que, vamos a mostrar hoy a eso. Y con eso, empecemos a resolver lo que es este modelo acá. Esto fue un modelo que siempre se repite para el grupo Z de las rojas. Así que, empecemos a resolverlo. El enunciado, siempre que me da, va a ser algo así. O sea, puede que me dé la gráfica y la letra, o puede que me dé pura letra. Pero, en este caso, me dio una gráfica, como pueden ver, y pura letra. Entonces, lo que hago yo siempre acá es, debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo. Y qué es lo que me está pidiendo encontrar, más que todo. Bueno, así que, empecemos. ¿Qué me dice acá? Me dice 3 kilogramos sobre segundo de agua. Muy bien. Acá me da un flujo más. ¿Qué más me dice? A 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me da una presión de agua. Perfecto. Porque me da color verde. Y 21 grados centígrados. ¿Qué me está dando acá? Me está dando lo que es una temperatura. ¿Qué me dice esto? Ingresa a una cámara de mezclado. Es decir, ingresa a esta cámara mezcladora. Es decir, entonces, ¿qué es lo que hago? Este flujo másico acá, lo coloco en la parte de acá. Ingresa. Ahora, como pueden ver aquel enunciado, no me dice cuál es 1, cuál es 2. Me dice 1, 2, 3, ¿no? Así que, yo puedo colocar esto acá, ingresa por acá, o puedo colocar que ingresa por acá. En teoría, esto no es tan así importante. Depende del criterio de cada uno. Como acá dice primero, yo coloco acá, ya. Coloco acá que ingresa este flujo másico. Ingresa lo que es esta presión. Que se encuentra en la parte de acá. Y aparte, ingresa lo que es con esta temperatura. Entonces, esto lo coloco por la parte de acá. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte de eso? A ver, esto más arriba, esto un poco más arriba, y esto un poco más arriba. Me dice, también ingresa vapor de agua. Muy bien. Ingresa por acá agua. Ahora, al detectarme esta temperatura acá, puede que sea esto líquido super enfriado, o puede que sea también vapor recalentado, ¿no? Pero, como dice acá, agua puede que sea cualquier de las dos cosas. No sé, lo voy a saber cuando maneje tabla, ¿no? Se dice acá, también ingresa vapor de agua. A una presión, ¿de cuánto? De 2,81. Esta es la presión, coloquemos el plomo. Una temperatura, ¿de cuánto? 204 grados centígrados. Muy bien. ¿Y qué más me dice? Y se estima que el mezclador pierda calor hacia el aire circundante. Es decir, me dice que el mezclador, ¿qué va a pasar? Va a perder calor, pierde calor. Entonces, esto acá, resaltémoslo un poquito. Y sabemos que ingresa esta presión y con esta temperatura, ¿no? Coloco acá que la presión que ingresa por 2 va a ser de esta presión. Y aparte, yo sé que ingresa con esta temperatura, 204. Entonces, esto acá lo coloco en la parte de acá. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá es... A ver, me dice, el mezclador pierde calor hacia el aire circundante. Es decir, que este mezclador va a perder calor. Y lo que hago acá es colocarle, que esto pierde calor. Como por acá. Y ahora dámoslo un poco más grueso. Y ahora, ¿qué más me dice? Me dice la temperatura a la cual está perdiendo calor. ¿Qué sería cuánto? 25 grados centígrados. Muy bien. Entonces, esto lo coloco acá de color, si quieren verlo así, verde. ¿Y qué más me dice? A razón de 290 kilocalorías sobre minuto. Este acá sería el flujo calórico que está perdiendo con esta temperatura. Por lo tanto, lo coloco esto de color celeste. Y lo coloco acá. A ver dónde está. Coloquemos ecuación. Y ahora colocamos acá lo que es... Y acá... Este acá es el flujo calórico. A ver. ¿Se puede ver bien? A ver. Y esto más cerca. Que pierde... Esto pierde acá. A ver. Signo negativo. Ya, ahora sí. Como iba diciendo, a ver. De acá. Pierde calor. Acá coloquemos cierro paréntesis. Esto pierde calor. A una velocidad... Bueno, 290. Después colocamos acá lo que es kilocalorías sobre cada... Minuto, ¿no? Sobre minuto. Entonces, acá coloco que este pierde calor. ¿Qué más me dice aparte el enunciado? Bueno, por su caso, esto es a 25 grados. Bueno, esto acá pierde a 25 grados centígrados. Y colocamos acá que pierde a la temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y ahora, ¿qué más tengo aparte? Me dice, si la mezcla sale de la cámara a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 60 grados centígrados. Al decirme si la mezcla sale, ¿con qué presión sale? Sale con esta presión de acá. Así que la colocamos esto de color plomo. Y sale con esta temperatura de 60 grados. Y esto lo coloco con color lila. Entonces, la presión de salida, ¿de cuánto va a ser? De 2,81. Y, por lo tanto, esto lo coloco en la parte de acá. Y por acá. Ya. Y aparte, 60 grados centígrados. Entonces, sale con esta temperatura. Y ahora, esto por acá. Esto más bueno por acá. Y como pueden ver, ya leí el enunciado. Lo leí, le puse colores. Puse cada cosa que entra. Con qué presión. Con qué flujo másico. Con qué temperatura. Con qué sale y demás, ¿no? Cuánto calor pierde. Ya puse todo, ¿no? Entonces, lo que hago acá es. ¿Qué me pide encontrar en el SISOA? Me pide encontrar lo que es el flujo másico de vapor de agua. Al decirme acá el flujo másico de vapor, ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿qué es lo que me estaría pidiendo, ya? Acá el flujo másico de cuál sería. ¿Se acuerdan qué dice acá? Me dice, también ingresa lo que es vapor de agua. Puede que me pide encontrar lo que es el flujo másico 2. O puede que me pide encontrar el flujo másico 3. Así que eso lo voy a saber cuando comienza a definir estado termodinámico, ¿no? Por lo general, colquemos acá que es flujo másico 2, ya. Porque este está más creíble, ¿no? Entonces, coloco acá. A ver, esto por acá. Y acá coloco que este va a ser el flujo másico. Acá está el flujo másico. Que va a ser por 2. Entonces. De acá lo que hacemos es. Esto me está pidiendo encontrar, ya. ¿No? ¿Qué sería lo que se encuentra acá? Nada más. Y como pueden ver. Algo sencillo. Hasta acá, alguna pregunta que tengan. Porque a partir de ahora es netamente mecánico. Manejo de tabla, 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 tabla. Hasta acá es lo más complicado de cómo interpretar un problema. Ya sea sistema abierto, sistema cerrado. O SAEF o SAEF. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? La pueden hacer. Está claro. Está claro. Está claro. que la presión número 1 de cuánto va a ser, esto hagámoslo de tamaño 20, la presión del estado 1 va a ser de 2.81, temperatura 21 grados centígrados, colocamos acá lo que es 2.81 y esto lo damos la unidad y lo damos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, centímetro cuadrado, después tengo la temperatura que va a ser 21 grados centígrados, acá colocamos que esto acá debajo de tamaño a 20, la T1 es 21 grados centígrados, ahora si por favor si lo pueden sacar por favor de tabla la presión, la temperatura de saturación, entra en la tabla con la presión de 2.81 y sacamos la temperatura de saturación, eso de cuánto saldría? 130.7 Muy bien, entonces colocamos acá, 130.7 Ahora, la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿La T1 es mayor que la saturación o el menor? Menor Menor, entonces ¿en qué estado sería este? Líquido sumerfriado Muy bien, líquido sumerfriado o líquido comprimido Como esto es de acá es menor, pero menor, esto es igual a menor que la saturación Me encuentro en líquido sumerfriado Y coloquémoslo tamaño 20 Todo esto porque tamaño 20 Ya Y bueno, como sé que me encuentro en líquido super enfriado, ¿qué es lo que debo hacer acá? Debo ingresar con la temperatura, ¿cierto? Ingreso con la temperatura y ¿qué saco acá? Saco lo que es la entalpía La entalpía número 1 es igual a qué? A la entalpía del líquido Entalpía 1 es igual a la entalpía del líquido Y bueno, ya que estamos tratando de esto, saquemos lo que es la entropía ¿Por qué? ¿Qué me pide acá el inciso B? La tasa de generación de entropía durante todo el proceso Entonces ya que estamos por acá, saquemos la entropía Saco acá que la entropía 1 es igual a la entalpía, la entropía del líquido Creo que acá entropía número 1 es igual a la entropía del líquido Si puedes sacarlo por favor de la tabla La entalpía es 21,13 ¿21.cuánto? 13 Gracias La entropía 0,0745 0.0745 Sí Ya, listo Entonces acá lo que hacemos es colocar su respectiva unidad Sería acá que kilocalorías sobre cada kilogramos Y la entropía es kilocalorías sobre cada kilogramos ¿Por qué? Por grados Kelvin Acá coloco por grados Kelvin Muy bien Entonces acá esto lo colocamos por acá Y esto lo colocamos por acá Y lo colocamos acá que esto proviene de acá Y de acá todo hasta acá y un poco más arriba Ya, como pueden ver sacamos eso ¿Me esperan por favor un minuto? Tengo algo que hacer Ahora sí, entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es el estado número 2 Tomaba el estado número 2 Entonces esto acá lo subo un poquito más arriba Y estos los subo por acá arriba Para el estado 2 ¿Qué tengo? Tengo lo que es A ver, esto vamos a lo tamaño 20 ¿Qué tengo el estado número 2? Tocamos estado número 2 Y veamos que tengo A ver, primero veamos que tengo una presión Y una temperatura ¿No? Presión de cuánto? 2,81 Temperatura de cuánto? 204 Entonces colocamos acá que la presión Y la temperatura de acá Lo voy a copiar a la parte de acá Solo que esto para no sea muy bultoso Pómalo un poco más acá De vuelta Todo esto acá Control C La temperatura Acá la presión 2 Es igual La temperatura 2 Es igual 204 Muy bien Entonces sabemos ¿No? Que la temperatura de saturación ¿De cuánto era? 130.7 Entonces coloco acá Ingresé con la presión Y saqué acá la temperatura de saturación Por acá Esto por acá Y esto por acá Ya Entonces ¿Qué es lo que viene ahora? La temperatura 2 ¿Es mayor o menor que la saturación acá? Mayor Mayor ¿No? Muy bien Claramente Como es mayor ¿En qué estado me encuentro? Vapor Calentado Perfecto Es vapor Así que esto Coloco de color rojo Y como es vapor Calentado Ingreso con la presión Y con la temperatura Y saco de tabla Lo siguiente ¿Qué saco? Lo que es la entalpía Y saco aparte La entropía ¿Ustedes pueden sacarlo Por favor De su tabla De su tabla Saco que la entalpía 2 Es igual Y aparte saco acá Que la entropía 2 Es igual La entalpía La entalpía Dice 686 Ya 888 Y la entropía Por favor 1,7606 1.7606 ¿No? Sí Perfecto Entonces lo que hago acá Es 6 Lo que hago ahora En esta parte Es lo siguiente Colocar su respectiva unidad La entalpía Es kilocalorías Sobre cada kilogramo Y la entropía Es kilocalorías Por kilogramos Por grados Kelvin Coloco acá Y acá coloque Sus respectivas unidades ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora Es ir al siguiente Estado termodinámico Que sería el estado Número 3 ¿No? Y coloco acá El estado 3 Bueno Esto acá Hámoslo tamaño 20 Tamaño 20 Colocamos acá Estado número 3 ¿Y qué tengo el estado 3? Tengo presión Y tengo temperatura ¿De cuánto es la presión? 2,81 ¿La temperatura de cuánto es? O 60 grados centígrados ¿No? Entonces Lo que hago acá Es copiar esta parte de acá Tal cual Esto acá lo borro La presión 3 Colocamos acá La P3 Y la T3 Va a ser acá de 60 grados centígrados Entonces Lo mismo ¿No? Ingreso con la presión Y acá te saco Saco la temperatura De saturación Ya La temperatura de saturación La tengo acá Que era 130,7 Entonces La reemplazo Esto acá Esto por acá La gran pregunta La T3 ¿Es mayor o menor Que la saturación acá? Esto es mayor o menor Menor Menor, ¿no? Muy bien Como es menor que la saturación ¿En qué estado me encuentro acá? Líquido sub-enfriado ¿No? Líquido sub-enfriado Entonces acá Lo coloco de color rojo Y como sé que me encuentro En líquido súper enfriado ¿Qué es lo que hago? Ingreso con la temperatura ¿Y qué saco? Saco lo que es La entalpía Y aparte la entropía A ver esto por acá Y esto un poco más por acá Ahora lo que hago es Esto acá Lo voy a copiar Lo pongo más o menos por acá Y sacamos Digo acá que la entalpía Esto acá lo voy a copiar Y reemplacémoslo acá Ok, cambiamos esto Y acá colocamos Que la entalpía 3 Es igual a la entalpía El líquido La entropía 3 Es igual a la entropía El líquido ¿Lo pueden por favor Sacar de tabla? La entalpía Es 59,94 Ya, gracias ¿Y la entropía? 0,1984 Ya, muchas gracias Entonces la unidad acá Es kilocalorías Sobre cada kilogramo Y la unidad acá Es kilocalorías Sobre cada kilogramo Por grados Kelvin ¿No? Lo que acá Grados Kelvin Y lo que me sigue acá Es Voy a copiar esta parte acá Esto por acá Y esto lo saqué de tabla Con esto de acá Nada más A ver un poco más por abajo Ya Como pueden ver Manejo de tabla La gran pregunta acá Es Me pedí acá El flujo másico De vapor La pregunta ¿Cuál flujo másico es? El 2 o el 3 ¿Dónde hay vapor? Si acá el líquido Subempurado Y acá el líquido Subempurado ¿Dónde entra vapor? En la parte del estado 2 Que es vapor Recalentado Por lo tanto ¿Qué es lo que te va a pillar? El flujo másico Nada más Y bueno Eso me pide Inciso Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Hasta acá Fue manejo de tablas Bien ¿Qué es lo que hago? Reemplazar en fórmula Voy a tratar de enviar Ahorita el formulario Para que Podamos trabajar Junto con ustedes Ustedes lo puedan ver Déjenme que lo busque Acá en Mi chat Y se los envío Enseguida Creo que se me olvidó Enviar ¿Dónde está el formulario? ¿Formulario? Quiero raro ¿Qué es lo que hago? Bueno Después se los envío El punto final es que Siempre que tenga Dos entradas Y una salida ¿Qué es lo que ocupo? Ocupo acá Una ecuación de la continuidad O un balance de materia ¿No? Así que ocupo Esta fórmula acá Y aplico acá Lo que es la ecuación De continuidad ¿Qué es lo que hago aparte? Es el flujo másico de entrada Es igual al flujo másico de salida Entonces Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo acá Muy bien Tengo esta ecuación acá Balance de materia ¿Qué es lo que ingresa acá? Lo que ingresa Es el flujo másico ¿Qué? Flujo másico Uno Más el flujo másico ¿Y qué sale? Sale el flujo másico Tres Por lo tanto Lo que haría acá Sería lo siguiente A ver Esto acá Voy a copiar Y coloco en la parte acá Lo que ingresa Es el flujo másico Uno Eso es Esto más El flujo másico Dos Es igual a qué? Al flujo másico Tres Y bueno Esta acá sería Mi ecuación De continuidad De acá ¿Qué es lo que tengo? A ver Toquemos esto De color negro Lo que yo tengo acá Es el flujo másico Uno Este flujo másico Lo tengo ya de datos Claramente Ahora ¿Qué debo pillar? Debo pillar lo que es El flujo másico Dos Esto es lo que debo encontrar Porque me pide eso El inciso B Lo que hago ahora Es aplicar La primera ley De la termodinámica Para un sistema Abierto La pregunta ¿Cuál fórmula ocupo? ¿Se acuerdan que dijimos La juventud pasada Que había dos fórmulas ¿No? Entra la fórmula A ver Veamos a la juventud Que dimos El día sábado O la anterior juventud Que avanzamos Que era La juventud De No sé por qué Está lento Esta Del punto final Que la fórmula Que debo ocupar Esta fórmula Acá Siempre que tenga Ya sea Más entradas O salidas Se ocupa Esta fórmula Acá Y cuando tiene Una entrada Una salida Se ocupa Otra fórmula ¿No? ¿Qué es lo que hago En esta fórmula Acá? Debo comenzar A despejar ¿No? Y ver Qué es lo que tengo Y qué es lo que no tengo ¿No? Así que Continuemos acá Viendo acá Lo que es El problema Que tengo Veamos ¿Se acuerdan? ¿Me habla acá De una velocidad De entrada Una velocidad De salida ¿Algún momento Acá habló De velocidad No habló De nada ¿No? Si no habla De velocidad Tampoco Habla de área No existe Energía cinética Por lo tanto La energía cinética Acá se desprecia No hay energía Cinética De salida Tampoco Hay energía cinética De entrada Ahora Este problema Acá Me está Hablando De altura Me decía La altura Del piso A la entrada Es tanto La altura Del piso A la salida Es tanto En ninguna parte El enunciado No habla De altura ¿Cierto? Por lo tanto Si no habla De altura No existe Lo que es Energía potencial ¿No? Por lo tanto Energía potencial Acá No existe Ni salida Tampoco Energía potencial De entrada Ahora Otra cosa más ¿Será que El enunciado En algún momento Acá me habla Bueno Más que todo Por lo que sabemos Acá En el resumen Del dispositivo ¿Cómo trabaja Todos los Los que son Este Intercambiador De calor Digamos Todo intercambiador De calor Dijimos acá Que el trabajo Siempre es igual A cero ¿No? Entonces ¿Existe trabajo Acá o no? No existe trabajo Por lo tanto Acá se desprecia El trabajo O la potencia ¿No? Y bueno Podemos Despreciar acá Lo que es El flujo calórico ¿No? Veamos El enunciado Me habla Que pierde calor Como pueden ver El enunciado Acá Me habla Me dice ¿Qué? Que pierde calor Y me da acá El calor Que pierde Por lo tanto Como pierde calor Esto es signo negativo No debo leerme El signo negativo Acá Y lo que hacemos Acá Es comenzar Es comenzar A jugar O a despejar ¿Qué tengo acá? Esto acá Lo voy a copiar Tal cual Y lo reemplazo En la parte acá Ahora Esto acá Le quito un poco Esto Lo coloco De color negro Y bueno El flujo calórico Del volumen Del volumen De control Que es igual Sería igual A la sumatoria Del flujo Másico Salida Por la Entalpía Salida Esto Lo que acá Y acá El signo Por Esto es Igual A menos El flujo Másico Entrada Por la Entalpía Entrada Así que Esto acá Lo voy a copiar Y lo reemplazo Acá Esto por Es caso Por Ahora Tengo Esto acá La pregunta Bueno Esto acá Una vez que Tengo esto acá Que es lo que hago Lo que hago es Comenzar A deducir De esta forma Que es lo que voy a deducir Deduzco Lo siguiente Que es lo que sale Sale lo que es El flujo Másico 3 Entonces Coloco acá Lo siguiente Esto acá Lo voy a copiar Y lo que tengo De salida Es el flujo Másico 3 Multiplicado ¿Por qué? Por la Entalpía 3 Así que Coloco acá La entalpía 3 Esto acá Lo voy a copiar Y lo coloco En la parte De acá ¿Qué tengo A la entrada? Tengo lo que es Flujo Másico 1 Flujo Másico 2 Entonces Acá Cierro Paréntesis Y coloco Acá Tengo acá Lo que es Flujo Másico 1 Por Entalpía 1 Esto sería Más El flujo Másico 2 Por Entalpía 2 ¿No? Flujo Másico 2 Por Entalpía 2 Y Cierro Paréntesis Entonces Hasta el momento Como fue Está fácil No hay nada complicado Estamos solamente Deduciendo Fórmulas Entonces ¿Qué es lo que hago ahora? Tengo la entalpía 1 2 3 Si la tengo Tengo el flujo Másico 1 Si lo tengo Tengo el flujo Másico 2 Es lo que me está pidiendo Encontrar ¿Cierto? Esto acá No tengo La pregunta ¿Tengo el flujo Másico 3? Veamos Coloco esto Coloco Amarillo ¿Será que Existe acá Flujo Másico 3? Solo tengo el flujo Másico 1 No tengo El 3 Pero ¿Qué es lo que sé Por la ecuación De continuidad O por el balance De materia? Sé que el flujo Másico 3 Aquí es igual Al flujo Másico 1 Más el flujo Másico 2 Por lo tanto ¿Qué es lo que hago acá? Es reemplazar En vez de colocar Acá el flujo Másico 3 ¿Qué voy a colocar? Abro paréntesis Acá Y acá En vez de colocar Esto Flujo Másico 3 Coloco Paréntesis Flujo Másico 1 Más El flujo Másico 2 Entonces Acá Coloco Esto Flujo Másico 1 Esto Es Más El flujo Másico 2 Y bueno Como pueden ver Que es lo que tengo ahora El flujo Másico 2 Es lo que me pide Encontrar Así que lo coloco Acá De color rojo Y solamente Lo que hago es Despejar O actualizar El flujo Másico 2 Hasta acá ¿Hasta acá Alguna pregunta Que tengan Alguien Se está perdiendo ¿Está todo Claro Si Está claro Perfecto Entonces ¿Qué es lo que hago Ahora acá? Lo que hago Es Ir Desplazándonos Copio acá Lo que es El flujo Calórico Esto acá Y bueno Entonces Tócalo Borro Este flujo Esta entalpía 3 Va a multiplicar Al flujo Másico 1 Más La entalpía 3 Multiplica Al flujo Másico 2 Es decir Estoy Diciéndolo Acá Al paréntesis Esto ¿Cómo me queda? Flujo Másico 1 Por Entalpía 3 De acá Esto va a ser Más Que El flujo Másico 2 Por La entalpía 3 ¿No? Esto está multiplicado Por La entalpía 3 Y ¿Qué es lo que hago después? Queda este Menos Queda acá Acá Coloco el signo Menos Y tal cual Esto acá Como queda Con signo Negativo Como está acá Signo positivo Y acá está el menos En todo el paréntesis De acá ¿Qué es lo que hace? Este negativo Multiplica acá ¿Y cómo quedaría esto? Quedaría esto Negativo Menos El flujo Másico Por la entalpía 2 Ahora ¿Qué es lo que hago acá? Voy a despejar Lo que es el flujo Másico 2 Entonces Lo que hago acá Es pasar este flujo Másico 2 Al miembro Acá Entonces Si voy simplificando ¿Cómo quedaría? Este flujo Másico Por entalpía 2 Que está con signo Negativo ¿Va a pasar acá ¿Con qué? Con signo positivo ¿No? Muy bien Con signo positivo Y ahora Este flujo Másico Con entalpía 3 Que está con positivo ¿Cómo pasaría A este lado acá? Con signo Negativo ¿No? Muy bien Con negativo Esto aquí es igual Esto es igual A lo que se encuentra acá Esto se encuentra Por acá Después Esto acá Se encuentra lo mismo Por acá Y ahora Este flujo Calórico acá Con signo positivo ¿Cómo pasaría Al otro lado? ¿Qué signo? Con signo Negativo ¿Cierto? Muy bien Y lo que me queda hacer ahora Es factorizar Nada más Que factorizar ¿Qué factorizo acá? El flujo Másico Entonces Lo que hago acá Es copiarlo de vuelta Y De acá Lo que hago es borrar Entonces Esto ¿Cómo me queda? Esto acá Abro Paréntesis Y acá Cierro Paréntesis Estoy factorizando Lo que es Flujo Másico Nada más Después ¿Qué es lo que hago acá? Lo mismo Voy a factorizar acá El flujo Másico Uno Esto ¿Cómo sería? Abro acá Paréntesis Y acá Lo que hago es Eliminar De este flujo Másico Y acá Cierro de vuelta Lo que es El paréntesis Nada más Bueno ¿Qué es lo que hago ahora? Esta entalpía Dos Menos Entalpía Tres Que está multiplicando ¿Cómo pasaría Al otro lado? Entonces Esto acá Se mantiene Esto queda acá Flujo Másico Dos Aquí es igual Esto acá Es igual Entonces Coloco acá Tal cual Esto que se encuentra acá Se mantiene arriba Y lo que hago acá Es lo siguiente Lo que está acá Multiplicando Pasa Al otro lado ¿Cómo? A dividir ¿No? Entonces Esto acá Va a pasar acá A dividir Y bueno Hasta acá Alguna duda Que tengan Alguna pregunta ¿Estamos claros? ¿Alguien se perdió En el despeje? ¿Alguien no le entendió Al despeje? O algo así Si quiera que lo expliquemos De vuelta Jóvenes Es un momento De preguntar Si no entienden algo Cualquier pregunta Que tengan Por más mínima Que sea Háganlo Ahora Traten de Si no se entiende Díganme No le entendí De vuelta ¿Cómo salió eso? ¿Está mal despejado? ¿Cómo despejaste eso? Así La cosa es tratar Entre todos De poder aprender ¿Está claro hasta el momento? Si No ¿Qué es lo que dicen? Bueno Yo creo que sí Entonces Reemplazamos Los datos ¿Qué datos Reemplazos Acá La pregunta es Debo reemplazar Lo que tengo En la parte de acá Primeramente Veamos lo que tengo ¿Qué tengo acá? El flujo El flujo Másico ¿En qué unidad? Lo tengo acá En kilogramos Sobre segundo ¿Qué es lo que Debo hacer acá? Lo que hago acá Hay dos opciones ¿Puedo llevar lo que es Este de kilocalorías Sobre minuto ¿A qué? ¿Puedo llevarlo A kilocalorías Sobre segundo O llevarlo Este de kilogramos Sobre segundo A kilogramos Sobre minuto ¿Qué quieren hacer acá? ¿Cuál quieren convertir? O sea Como pueden ver acá Me pide flujo Másico Pero no me pide En qué unidad Así que Si no me pide En qué unidad Yo puedo trabajar En la unidad Que a mí me parezca mejor ¿Quieren llevar Este segundo A minuto O este minuto Acá a segundo? Auxiliar ahí Me confunde Uno está en kilogramos Sobre segundo El otro está en kilocalorías Sobre minuto ¿No? Sí, sí Por eso le digo Hay que llevar la unidad Ya sea este segundo Acá a minuto O este minuto a segundo ¿Cuál quieren llevar? Les pregunto Es lo mismo ¿No? Porque si yo meto acá En la fórmula acá Esto con minuto Y esto con segundo Está todo mal Debo llevar la unidad Ya sea de segundo A minuto O de minuto a segundo Pues les pregunto ¿Cuál quieren llevar acá? Es lo mismo No hay problema acá ¿Pero qué quieren hacer ustedes? ¿Cómo lo trabajamos acá? ¿En minuto o en segundo? En minuto Perfecto No hay problema Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá Es esto Lo convierto en una ecuación A ver Esto acá Y comienzo ¿Qué es lo que hago acá? De vuelta Que en un minuto ¿Cuántos segundos hay? A ver esto acá Hámoslo un poco más Por acá En un minuto existe ¿Cuánto? 60 segundos ¿No? Y ahora si ustedes Lo pueden calcular Por favor ¿Cuánto sale eso? Acá se simplifica Unidad ¿Qué se simplifica? Segundo de abajo ¿Con qué? Con los segundos Que se encuentra ahí Este segundo Se va con esto Segundo de acá Y me queda 60 por 3 ¿Cuánto? 180 ¿180 qué? Kilogramos Sobre cada minuto ¿Cierto? Nada más Tengo eso Lo que hago ahora Esto le voy a quitar Un poco El color amarillo Lo que hago Es reemplazar En la fórmula Reemplacemos A ver Flujo más 5.1 ¿Cuánto va a ser? 180 kilogramos Por cada minuto Perfecto Entonces Coloco esto acá ¿Qué más coloco acá? Coloco acá Lo que es Multiplicación Paréntesis Lo que es Entalpía 3 ¿De cuánto es la entalpía 3? Entalpía 3 Era de 59,94 Muy bien Esto reemplazo En la parte de acá Esto es Menos Entalpía 1 ¿De cuánto es la entalpía 1? Entalpía 1 Era igual a 21.3 Entonces Coloco acá Entro acá Cierro lo que es Paréntesis Muy bien Y acá coloco Sus unidades Esta unidad Iba a ser lo siguiente ¿Qué unidad? Esto es Quilocalorías Sobre cada Kilogramo Muy bien ¿Qué tengo acá? Negativo Perfecto Esto lo hago más amplio Hasta acá Y el El flujo calórico Del volumen de control Le hago Como pueden ver acá Abro de vuelta Paréntesis Y coloco acá El signo ¿De cuánto es acá El flujo calórico Que tengo? ¿Era igual a cuánto? Menos 290 Entonces Esto de acá Lo que hago es Reemplazar A la parte de acá Y como pueden ver Simplifiquemos Unidades ¿Qué me lo hacíamos? De acá Se simplifica Unidades Se va a lo que son Kilogramos ¿De acá? ¿Con qué? Con los kilogramos Que se encuentran Por acá ¿Qué me queda acá? Kilocalorías Sobre cada minuto Abajo ¿Qué tengo? Veamos Entalpía 2 Menos Entalpía 3 ¿De cuánto es La entalpía 2? 686,88 Perfecto Este lo voy a copiar Lo coloco acá Esto es menos Entalpía 3 ¿De cuánto es la entalpía 3? 59,94 Entonces Esto de acá Lo reemplazo La parte de acá Y ahora Cierro paréntesis Acá Y acá Cierro paréntesis Y coloco acá Sus unidades ¿No? Qué raro Ya Entonces acá Coloqué Dame vuelta La unidad Kilocalorías ¿Sobre qué? Sobre cada kilogramos Entonces Simplificamos La unidad ¿Qué unidad? Lo que se encuentra acá Kilocalorías De acá ¿Con qué? Con estas Kilocalorías De acá Y esto se simplifica ¿Con qué? Con lo acá abajo ¿No? Con la kilocaloría Que se encuentra Acá abajo Entonces Esto de acá Se simplifica ¿Y qué me queda? Me queda Kilogramos Sobre cada minuto El flujo más psicólogo Si lo pueden calcular ¿De cuánto sale? A mí me sale 11.605 11.605 ¿No? Muy bien Acá sería 12 kilogramos Sobre cada minuto ¿Alguien puede confirmar eso? ¿O él sale diferente? Sí, está bien A mí me sale igual Perfecto Entonces Esta acá sería el inciso A ¿Alguna pregunta Que tengan Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? Está claro Ya, muy bien Pasemos lo que es el inciso B Como pueden ver Esta acá solamente es el inciso A Muy bien Pasemos lo que es el inciso B ¿Qué me pide acá el inciso B? Veamos Me pide la tasa de generación de entropía Durante Todo el proceso de mezclado Y acá recién Vamos a ocupar lo que es Esta temperatura Y vamos a ocupar el concepto De lo que hemos ocupado En la segunda ley De la termodinámica Así que Para eso Hagamos lo siguiente A ver Tratemos de colocar ¿Cómo hacerlo acá? Dónde está acá Dibujar Y digo lo siguiente ¿Se acuerdan que en el sistema Lo que hacíamos Sistema Abierto Decíamos que el volumen De control ¿Cuál sería? Era Todo esto Era mi volumen De control ¿No? Tal cual Todo lo que se encuentra Acá encerrado Era el volumen De control De acá Voy a quitarle Lo que era relleno Y esto Voy a hacerlo segmentado Y esto Dámelo un poco más grueso El grosor Va a ser Ya Todo lo que se encuentra Ahí Encerrado ¿Qué es? Es el volumen De control Que tiene Entonces Este calor De acá Que pierde ¿Qué sería? Del volumen De control Y bueno La pregunta Acá es Bueno Lo que más o menos Se explica acá La lógica Es la siguiente Si el volumen De control Pierde calor ¿Quién gana Ese calor? Ese calor Lo gana El medio ambiente Por lo tanto Decimos acá Lo siguiente Decimos que El calor perdido Del volumen De control Es igual Al flujo calórico Que gana El ambiente Entonces acá Sería El flujo calórico Que gana El medio ambiente Es decir Como esto acá Pierde calor Sería con qué? Con signo negativo ¿No? Y como este Gana calor ¿Con qué signo sería? Sería con signo positivo ¿No? Nada más Y por lo tanto Esto Hagámoslo acá Y coloquemos acá Lo que es un cuadro Esto es como una regla Si quieren verlo así El flujo calórico Que pierde El volumen De control Es el flujo calórico Que gana El medio ambiente O el ambiente O el entorno Que tiene Más que todo ¿No? Con esto acá Coloquemoslo en la parte de acá Y hagámoslo ahora Un cuadradito acá Esto acá Lo voy a copiar Y lo voy a reemplazar En la parte de acá Perfecto Entonces Con esto De acá ¿Qué es lo que digo ahora? Lo que voy a hacer Ahora Es llevar Esta temperatura acá De grados centígrados La voy a convertir ¿A qué? A grados Kelvin ¿Cómo se convierte De grados centígrados A grados Kelvin? Los que han llevado Química general Siempre se suma acá ¿Cuánto? Hay que sumarle Más Doscientos setenta y tres ¿Y eso Cuánto le sale? Doscientos noventa y ocho Doscientos noventa y ocho Grados Kelvin Como pueden ver Esa es la temperatura Que tiene El medio ambiente Porque me dice acá Con esa temperatura Que tiene Entonces Lo que hago acá es Esto por acá Lo coloco más o menos por acá Y dejémoslo por el momento Ahí tal cual Así que Calculemos lo que es La variación de volumen De control Que existe dentro De acá Dentro de esta mezcladora Y colocamos acá Lo siguiente A ver Esto acá Lo voy a copiar Y coloco acá Cálculos del volumen De control O la entropía Colocamos acá Lo que es Esto De pita un poco el color Cálculos De la variación De entropía Del volumen De control Y ahora Colocamos acá Lo que es Esto acá Y por acá Colocamos lo que es De vuelta Donde está Ya Como es variación De entropía Que tiene solamente Que tiene Y menos Menos acá De salida Menos la entropía De entrada Que tiene este volumen De control Entonces Acá Lo que va a colocar Esto acá De color negro Algo así Ya Salida Menos la entrada Entonces Que lo que hago Reemplazar Las unidades Por lo tanto Lo que hago acá Es colocar esto acá Esto voy a copiarlo Lo voy a pegar Y esta acá Entropía Con el punto de arriba Como sería Que tengo acá Sería acá El flujo másico A ver Primeramente Lo que hago acá Es Esto es igual Al flujo másico De salida Multiplicado Por La entropía De salida Lo que hago acá Si quieren verlo de vuelta Entropía De salida La pregunta es Acá La entropía S de salida Y Que es lo que sale acá Lo que sale Que va a ser Lo que sale Va a ser acá El flujo másico 3 Entonces Que debo colocar acá Coloco acá Flujo másico 3 Multiplicado Por Acá Entropía 3 ¿No? Menos acá La sumatoria Del flujo másico Que tiene entrada Acá Abro lo que son Paréntesis Y que es lo que coloco Que es lo que entra acá Lo que entra El flujo másico 1 Más el flujo másico 2 Entonces Como colocaría yo acá Colocaría lo siguiente Coloco acá Lo que es El flujo másico 1 Por la entropía 1 Más El flujo másico 2 Por la entropía Número 2 Y bueno Como pueden ver Tengo esto acá A ver esto Coloquemos lo de color rojo Y lo que tengo Es ahora Eso Entonces ¿Qué debo hacer acá? Debo solamente Reemplazar En la fórmula Y tengo acá La variación De entropía De lo que tiene El volumen de control ¿No? Así que Esto acá Lo hago hasta que largo Y de cuánto El flujo másico 3 El flujo másico 3 Lo calculamos por acá ¿No? No, no lo calculamos ¿Y cómo calcula El flujo másico 3? La pregunta Si tengo el flujo másico 2 Y el flujo másico 1 ¿Cómo calcula el 3? ¿Qué me decía La ecuación de continuidad acá? Lo sumamos Ajá El flujo másico 3 Me decía Que era la sumatoria ¿No? ¿De qué? Flujo másico 1 Más el flujo másico 2 Por lo tanto Esto acá es igual a qué A ver Esto es igual Al flujo másico 1 ¿De cuánto El flujo másico 1? Era de 180 A 180 kilogramos por minuto Entonces Esto acá Lo reemplazo En la parte de acá Esto acá ¿Qué más tengo aparte? Más el flujo másico 2 ¿De cuánto El flujo másico 2? 11,605 Entonces Esto acá Lo reemplazo por acá Y si ustedes lo pueden Por favor Calcular ¿Cuánto le sale eso? 191,605 Ya Gracias Acá dijiste que 191,605 ¿No? Esto sería Kilogramos Sobre cada minuto Y este es Mi flujo másico 3 Como pueden ver Es mecánico ¿No? Entonces ¿Qué otra cosa ahí? El flujo másico 3 Coloco este valor de acá Lo reemplazo En la fórmula acá Perfecto Multiplico por la entropía 3 ¿De cuánto Es la entropía 3? Voy acá A tabla Entropía 3 Era de 0,1984 Entonces Esto acá Lo reemplazo En la parte de acá Muy bien Pasemos ahora Al siguiente Flujo másico 1 Por entropía 1 ¿De cuánto El flujo másico 1? Si voy acá Era de 180 kilogramos Sobre minuto Entonces Esto acá Lo quedaba Reemplazado En la parte de acá ¿De cuánto Es la entropía 1? La entropía número 1 Tiene un valor Saquemos esta tabla Que se encontraba acá La entropía 1 Era de 0,0745 Entonces Esto acá Lo coloco por acá Más el flujo másico 2 ¿De cuánto El flujo másico 2 Era? El flujo másico 2 Que se encuentra por acá Esto Lo voy a reemplazar Y lo coloco En la parte de acá Por Lo que es La entropía 2 ¿De cuánto La entropía 2? Entropía 2 Encontrado por Entropía 2 Acá 1,76 Tanto Entonces Todo esto acá Lo meto a la calculadora Y así Y dejaré una unidad Acá Se va a simplificar unidad Se simplifica acá Lo que es Kilogramo ¿Con qué? Con los kilogramos Por si puede ir calculándose Y acá Se va lo que son Kilogramo Con los kilogramos Acá Kilogramo Bueno Y acá Se va lo que son De vuelta Kilogramo Con el kilogramos Acá Ya Eso ¿Cuánto le salió Por favor? No sé si estará bien Sale 4,1727 4,1727 ¿No? Sí Ya Esto va a ser Lo que son Kilocalorías Sobre cada minuto Entonces Colocamos acá Kilocalorías Sobre cada minuto Alguien por favor Puede confirmar Este resultado ¿Sale eso? Sí Sale eso Igual Ah sí Falta acá Muy bien Falta acá Multiplicar ¿Por qué? Por los grados Kelvin ¿Cierto? El grado Kelvin De acá Muy bien Gracias Entonces Tengo acá Lo que es El lujo más La variación de entropía Del volumen de control ¿Qué es lo que hago ahora? Debo calcular La variación de entropía De lo que es El medio ambiente Entonces Lo que hago acá Es lo siguiente A ver Acá colocamos Cálculos Como pueden ver Acá sí ocupa Lo que va a ser Cálculos De la variación de entropía Del medio ambiente Que tiene Y bueno ¿Cómo calculo eso? Y acá voy a aplicar La segunda ley De la termodinámica Creo que la tengo por acá No Es que me voy a dar acá Una diapositiva En la juventud Número ¿Cuándo avance esto? La juventud Número 11 A ver El semestre pasado La juventud Día 11 Creo que la avance Ya Cuando apliquemos Bueno Cuando veamos el tema acá La segunda ley De la termodinámica ¿Qué es lo que me dice? Me dice Para un SAF La variación de entropía Que es igual Es igual al flujo calórico Sobre la temperatura Esto es acá Cuando es mayor Igual Siempre que sea igual Es un proceso ¿Cómo decirlo? Ideal Y siempre que sea mayor Es un proceso real Así que Para calcular eso Voy a ocupar acá Esto acá Para calcular la variación De entropía Del medio ambiente Y por lo tanto Esto acá Lo voy a reemplazar En la parte acá La variación Y acá Coloco que es igual Y como quiero acá Calcular lo que es Variación de entropía Del medio ambiente Así que acá Esto acá Lo voy a copiar Y colocamos acá Perfecto Entonces ¿Qué va a ir acá? Va a ir acá Lo que es El flujo calórico Del medio ambiente Y eso Va a ser igual a qué Si veo acá ¿Qué hicimos acá? El flujo calórico Del volumen de control Que pierde Es igual Al flujo calórico Del medio ambiente Que lo gana Entonces Esto es igual a eso Por lo tanto Lo coloco esto acá Y coloco acá Lo que es La temperatura Del ambiente Colocamos acá La temperatura Del ambiente Ahora ¿Qué más puedo decir acá? ¿De cuánto es Este valor acá? Coloquemos esto Más arribita Bueno Coloquemos por acá Acepto que se vea Y coloquemos Lo que es Esto acá Ya Esto por acá Y ahora Esto acá Lo encuadramos Más acá abajo Si el flujo calórico Del volumen de control Era cuánto 290 Negativo Porque pierde Del medio ambiente ¿Cuánto sería acá? ¿De cuánto es Este valor de acá? Coloco acá El flujo calórico El flujo calórico Del medio ambiente Es igual a cuánto? Si este Consigo negativo Porque pierde El ambiente ¿Qué es lo que hace? Lo gana ¿Se diría con qué signo? Con signo positivo Por lo tanto Acá lo que va a explicar Con signo positivo Es por eso acá Que lo que es Lo que pierde El volumen de control Gana lo que es El medio ambiente Por lo tanto ¿Qué es lo que hago acá? Coloco En la parte de acá Lo que hago es reemplazar Acá reemplazo Y lo siguiente ¿De cuánto Acá el flujo calórico Del medio ambiente? Si voy acá Era de cuánto 290 kilocalorías Sobre cada minuto Lo que es negativo Es del volumen de control Porque pierde Más que todo Entonces Acá lo reemplazo Con signo positivo Y de cuánto Acá la temperatura Del medio ambiente La temperatura Del medio ambiente Tiene un valor De cuánto sería Colocamos acá Lo que saqué Tenía una temperatura ¿De cuánto? 298 grados kelvin ¿No? Entonces Esto de acá Lo que hago es copiarlo Y lo reemplazo A la parte de acá Esto es Grados kelvin ¿No? Si ustedes lo pueden Calcular por favor ¿Cuánto le sale eso? Sale de 0,973 Esto es 0,973 ¿No? Sí Ya La unidad Esto que va a ser Esto hacia acá Lo que es kilocalorías Abajo Hace lo que son Minutos Por grados ¿Qué? Grados kelvin Entonces ¿Qué es lo que me pide El enunciado? Me pide la tasa De generación De entropía Durante todo Este proceso Entonces Recién Calculo eso A ver Esto dámelo más arribita Y esto Lámoslo más arriba Lo que me pide Durante todo el proceso ¿Y qué pasó Durante todo el proceso? Acá colocamos La entropía De todo el proceso En el proceso Perdió caloria Al igual también Que lo que hubo eso Entonces Lo que hago acá La variación de entropía Del proceso Aquí es igual Esta variación de entropía Del proceso Es notamente igual A lo que es El volumen de control Más el ambiente Esto es igual Al volumen de control Que tiene esto Más Lo que es El ambiente Más Esta variación de entropía Del ambiente Y lo que hago acá Solamente Debo sumar Y así obtengo Lo que es El inciso B Entonces Acá Lo que hago Reemplazar acá Y esto Quitémosle Este grosor De acá Convertámoslo En color negro Y bueno De cuanto acá La variación de entropía Al volumen de control Tenía Este valor de acá Entonces Lo pongo Esto por acá Más Lo que es El ambiente De cuanto El ambiente Pero toma La carga 90 Y lo reemplazo acá Si ustedes Lo pueden calcular Por favor ¿Cuánto sale eso? 5,1457 5,1457 ¿No? Muy bien Sí Y como pueden ver Esta acá Sería el inciso B ¿Alguna pregunta Acá? ¿Alguna duda Que tengan? Sí